De una manera estúpida te has burlado de mí De una manera estúpida te has reído de mí En mi propia cara, ante mis propios ojos Como un amigo del alma, se ve que no te importo Ni nada, como dice, a ver tú me cuervo Tendría que llorar por ti y me río como un lonjo Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Ha tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, se la salgo lo fuerte Tendría que llorar por ti y me río como un lonjo Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Ha tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río No, 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 no Si las manos, que suene mi gente Y las manos arriba, que rico las manos Ah, así, ah, ah, consentimiento De una manera cómica Te has portado conmigo De una manera cómica Se ha portado el destino Y yo no lo esperaba Se ve que soy un tonto La vida tiene jugadas Que pierden unos y otros Ganas Tendría que llorar por ti Y me reí yo como Más fuerte Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una Y me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti Y me río como un hombre Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Han tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río Eh, yeh, yeh, me río, me río, me río Me río... Ah, sí Óyeme ¿Dónde está la gente más alegre? Y la manita más arriba, la manita más arriba Allá en las manos, allá en las manos todas las mujeres Allá en las manos todas las mujeres Las mujeres solteras, ¿dónde está el levante de la mano? ¿Cuántas mujeres solteras es una bulla? ¿Dónde están los hombres solteros como Marco Antonio? Buenas noches, buenas tardes, perdón Queridos amigos de Tumbes, para mí es un honor estar aquí por primera vez con mi orquesta Después de mucho tiempo, regreso Quien les habla es Marco Antonio Guerrero, es voz del Grupo 5, hermanos de AIPEN Grupo América, ¿quién se acuerda? Quien tiene más de 37 años por aquí, por ahí se acuerdan de mí Cuando vine me dijeron Tommy Portugal, tuve que ir aclarando un poco Ahora subiéndome hice una foto Davis Trato de hacer lo posible por mantener una identidad Por ganar poco a poco el cariño de la gente Lo importante es hacer música de la buena, que ustedes bailen Disfruten esta canción, la grabé con hermanos de AIPEN En el año 2005, 2006, por ahí, a ver si se acuerdan, cantan conmigo Solo si se acuerdan, ¿ok? Dicen ¡Vamos! Hermanos de AIPEN Y ahora dicen que pagan las regalías también por decir el nombre Sí, claro que estoy llorando Pues que acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida No, no diré que te va, destrozando mi vida Y al irte me vayas, corriendo a pedirte adiós que te bendiga No, no podré perdonarte A pesar que te amo con toda mi alma Me obligas a odiarte No te ríes de mí No te duele dejarme Pero vas a volverme a buscar Y te advierto que voy a vengar ¿Cómo dices? Vas a besar el suelo por todo este nojuro Vendrás a pedirme perdón y no dudo Que me indigaras por un beso mis labios Tu pie rogará que la toquen mis manos Sé que voy a gozar y cuando vengas llorando Me voy a burlarte al verte arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido Porque me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme Si al volver te mando ¿Cómo dice? ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Qué rico que suena! ¡Para el control de la riqueza! Sí, claro que estoy llorando Pues ya no esperabas Que hiciera una pieza como despedida Va a explodir que te va Destrozando mi vida Y alguien que me vaya corriendo a pedirte adiós Que te bendiga No, no podré perdonarte A pesar de que te amo Con toda mi alma me obligas a odiarte Porque ríes de mí No te duele dejarme Pero vas a volverte a buscar Y te advierto que voy a vengar ¿Cómo dice? Vas a besar Vendrás a... Vendrás a... Que me indicarás por un beso mis labios Tu pie rogará que la toque en mis manos Sé que voy a gozar Cuando vengas llorando Me voy a burlar Desde al verte arrastrando Y lo que te mereces Por abandonarme Es que al volver te mande Dice ¡Qué rico! Oye hermanitos, oye el abatón Un abrazo fuerte como siempre Y respeto, compadre Siempre en el vacilo Ay, Javier Lobatón Ay, ay, Javier Lobatón ¡Qué rico! Y las palmas que suben en mi gente Y las palmas arriba ¡Qué rico! Ay, con sabor y sentimiento Para ti ¡Oye! ¡Rica que suena, suena, suena! ¡Eso! ¡Varano, gózalo! ¡Varano, gózalo! ¡Cumbia! ¡Arriba, Antonio! ¡Varano, gózalo! ¡Y orgueza! ¡Eso! ¡Rico que suena! ¡Una bulla para Parco Antonio!